Les ofrezco para la venta un lugar muy bonito para vivir, un lugar que tiene una hectárea de terreno con escritura pública, es un lugar donde les ofrece tranquilidad, seguridad y les ofrece una cabaña de dos habitaciones con cocina, con sala, con comedor, con este espacio para que compartas, con muchos frutales, aquí vas a tener dos áreas para que cultive, vas a tener agua de aljibe, agua del municipio, agua de pozo profundo, luz, gas, mejor dicho, es una parcela muy bonita. Donde puedes tener sus gallinas para que puedas tener sus propios huevos, tienes aquí a disposición ya muchos árboles frutales, yuca, plátano, bueno mejor dicho tiene muchas cosas bonitas, se la cambio por una casa que está en Yopal, en Sugamoso, en Duitama o se la vendo en efectivo. Y lo más importante esta propiedad está a tan solo 20 minutos de la ciudad de Yopal, Kazanare, por una vía excelente que es una vía muy turística, si te interesa márcame ese número que aparece en pantalla.